Hoy te voy a ser sincero Desde que te perdí una parte de mí se ha ido muriendo lento Hoy me ha confirmado el tiempo Que poco a poco mi egoísmo fue matando todos nuestros sueños Hoy voy a curar mi alma Voy a olvidarme de todas las cosas lindas que tú a mí me dabas Hoy te juro me arrepiento Debí de amarte como tú me amabas Y no escuchar mi ego Si te preguntan por mí Respóndeles que por las nubes me perdí Que seguí caminando, que te solte la mano Y me olvide de todo lo que siempre había soñado Si me preguntan por ti Diré que yo tu amor jamás lo merecí Que todo me entregaste, no supe valorarte Que fui borrando todo lo que un día te prometí Que yo te tuve y te perdí Hoy se me apagó la luna Y comprendí que nadie ocupa su lugar Y que solo existe una Hoy voy a quitar tus fotos Intentaré olvidarlo para poder sanar este corazón roto Hoy voy a curar mi alma Voy a olvidarme de todas las cosas lindas que tú a mí me dabas Hoy te juro me arrepiento Debí de amarte como tú me amabas Y no escuchar mi ego Si te preguntan por mí Respóndeles que por idiota te perdí Que seguí caminando, que te solte la mano Y me olvide de todo lo que siempre había soñado Si me preguntan por ti Diré que yo tu amor jamás lo merecí Que todo me entregaste, no supe valorarte Que fui borrando todo lo que un día te prometí No se puede regresar el tiempo Ni cambiar la historia de este cuento Es difícil aceptar que te perdí Si te preguntan por mí Respóndeles que por idiota te perdí Que seguí caminando, que te solte la mano Que me olvide de todo lo que siempre había pensado Si me preguntan por ti Diré que yo tu amor jamás lo merecí Que todo me entregaste, no supe valorarte Que fui borrando todo lo que un día te prometí Que yo te tuve y te perdí Que yo te tuve y te perdí Que yo te tuve y te perdí